Tengo que ir a la verna. Pero esta noche, no, hijo. ¿Sabes qué fecha soy? Estoy buscando a mi tío, Jacinto. Esta noche está cargada de muerte. ¿Qué camino vas a tomar? ¡O se ha enfurecido, señoras y señores! ¡La noche se ha enfurecido! Igualito vas a morir esta noche. ¿Vas a entrar o no?